Una red comunitaria es un conjunto de personas que se juntan, trabajan, se encuentran y deciden desarrollar por sí mismas el derecho a una comunicación. En una red comunitaria puede tener internet o no, puede tener un compartido en internet para todas las personas, o puede tener solamente contenidos y servicios locales. Los equipos comerciales, en general, trabajan centralizados. Todas las personas que se conectan en una red se conectan a un equipo y en este equipo todas las informaciones son centralizadas y cambiadas entre las personas. Esto en una red comunitaria no es muy bueno porque sin un equipo parar de trabajar, todas las personas paran de tener acceso a la red. Pero en ninguna red comunitaria que trabaja con la red Mesh, los equipos son muchos nodos que trabajan en conjunto de manera descentralizada. Entonces es la mejor forma de trabajar en una comunidad que es un trabajo colaborativo. Mesh es una forma de organizar los nodos en donde no necesariamente tiene que haber un punto central que mira todas las partes de la red, sino que basta con que las partes se vean entre sí de alguna forma. Libre Mesh es en sí la aplicación que corre adentro de los routers. Es la forma que encontramos de hackearlos para que routers que se conseguían en las tiendas, tal vez para tener wifi adentro de tu casa, se conviertan en el insumo de las redes comunitarias. Este software lo que hace es cambiar el funcionamiento y permitirle al router trabajar de forma Mesh y de forma automatizada. Porque si hay algo que trata de resolver Libre Mesh es de que no tengan que ser gente hiper capacitada, programadores que entren y sepan configurar todo, sino justamente que el programa en sí se encargue de configurar todo el dispositivo para que funcione automáticamente. La Libre Router es el resultado del proceso que se ha llevado, proceso técnico que se ha llevado en Quintana Libre. Desde los inicios se inició un poco como hemos iniciado nosotros en Colnodo, con cierto tipo de routers comerciales que a medida de que se avanza van presentando ciertos problemas. Entonces Libre Router es la solución a esos problemas que no se pueden solucionar con equipos que no son Libre Router, con equipos que no tienen dos radios, con equipos que no están hechos para ese tipo de organización, ese tipo de comunidad, sino para una casa o para un entorno empresarial. Un nodo de una red comunitaria, el componente central del nodo es un router que es muy parecido al que puede estar adentro de una casa para dar una conexión wifi adentro de la casa, conectarse uno con celular, computadora y acceder a su red hogareña. Solo que esos routers que utilizamos en los nodos necesitan algunas características específicas y principalmente necesitan que podamos instalarles, reemplazarles el sistema operativo que traen de fábrica por el sistema operativo que desarrollamos desde Altermundi en colaboración con organizaciones de otros lugares del mundo. Ese sistema operativo es en realidad el que se encarga de que la red en Maya, la red que se despliega en una comunidad, sea posible. Es decir, si yo agarro el router que tengo adentro de mi casa y lo pongo en el techo y mi vecino hace lo mismo, esos routers no van a hacer nada, no van a entenderse. Mientras que si reemplazo el software que traen de fábrica, los routers van a tener la capacidad de encontrarse, entender que hay otro router cerca y entender cómo transmitir información saltando de un router al otro para llegar a los destino que necesitan. Para que eso funcione correctamente, es necesario que los routers tengan la capacidad de transmitir por más de una radio. Es decir, la forma fácil de entender esto es si yo tengo que transmitir un mensaje desde un punto pasando por un punto intermedio para llegar al destino y esto lo tengo que hacer con handys, con walkie talkies, tengo que en el nodo intermedio tener mi walkie talkie abierto para que el primero que va a transmitir pulse, transmita, yo a escuchar y luego de escuchar pulso el mío y le transmito al que sigue. Es decir, que el mensaje necesita dos veces el tiempo para llegar del inicio al destino. Mientras que si en el punto intermedio tengo dos walkie talkies, un walkie talkie abierto y un walkie talkie pulsando, entonces puedo al mismo tiempo recibir el mensaje, retransmitirlo y que llegue al destino. Eso es un nodo de dos radios. Entonces, el diseño de red que siempre hicimos en Altermundi para las redes comunitarias Mesh siempre usó hardware que tuviera dos radios. Pero los equipos normales comerciales no trabajan como red de Mesh. Tenemos que hacer algunas modificaciones, cambiar algunas cosas en los equipos comerciales que tienen muy trabajo para hacer esto. Entonces, con el libre router es un equipamiento que es de la comunidad para la comunidad de redes comunitarias y que ya tienes todo lo que es necesario para hacer una red de Mesh con mucha calidad. El libre router en sí tiene un diseño modular que permite agregarle y cambiarle distintas cuestiones que vayamos viendo, como por ejemplo las radios. Las radios se pueden cambiar y se pueden poner otras. Podemos estar pensando en diseñar radios que den soporte a TV y Wi-Fi, que den soporte a otro tipo de redes que ni siquiera sean Wi-Fi. Que pueda tener repuestos, que se pueda adaptar a las distintas condiciones, que contemple la energía solar, que contemple un montón de facetas que hemos ido entendiendo que eran necesarias y que los routers comerciales jamás iban a poder dar en precio, en calidad y sobre todo en constancia en el tiempo. Cuando uno adquiere para sus redes libre routers, lo que está en realidad adquiriendo es un compromiso de un montón de gente, de que eso funcione, de que eso ande y de que sea una inversión tal vez a largo plazo, de que no sea algo que queda ahí puesto, se rompe y se tira. Sino algo que queremos que sea reusable, que sea expandible, que podamos mejorarlo e incluso repararlo por nosotros mismos. ¡Gracias por ver el video!